Carmen Se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos, Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno Tú y el nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero El mi Diosquito Música 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 Música